vamos a dar una vista a partir de mañana la yuca se ha puesto horrible, se ha cogido un tamaño mañana lo coge el cantero este chapea la renta vamos a recoger ahora habichuelas miren el tamaño que cogen las habichuelas un metro de largo esta es la mejor para semillas la vamos a recoger ahora vamos dejando algunas estamos dejando algunas para sacar semillas porque esta habichuela es rica de comer suavecita y tiene buen grano este año el ciclón de agosto la trabajo mucho ya hay unas cuantas vainas que las damos para sacar semillas ya esto hay que arrancarlo y hacerlo nuevo ya recogemos el quimombó miren la yuca que bonita viene la del lado ya que es más vieja ya esa palma que viene se puede ir sacando cuna y aquí tenemos los canteros que estamos preparando para sembrar ahora hay que sembrar tomate, hay que sembrar lechuga la cerga y la bichuelita que esta es nueva que viene levantando ahora ahí están las matas de ciruelas que se han puesto de lo más bonitas están llenas de gajos vamos a decir que este año comemos ciruelas tan pechano esta mata se parece a la que Carlos tiene en el patio más o menos ya nosotros la chapeamos la semana pasada le contamos los bejucos que venían saliendo mira hasta que bueno se ha puesto mira hasta que bueno se ha puesto mira hasta que bueno se ha puesto ya estos gajos al año que viene pares ya se está haciendo frondosa ya se está haciendo frondosa igual que esta que está aquí y esta que está aquí ya está